¿Qué onda, popo? Lo dejamos acá, en el encuentro de Jaina, o sea, con Jaina en realidad. Dos semanas después, en los jardines Violeta de Dalaran. Es una animación, me parece. Sí, es una animación. Miren, disfruten, que... Tenéis que ser más sabio que el rey. El final se acerca. Ya te lo he dicho. No me interesan estas tonterías. Entonces estoy perdiendo el tiempo. Usted, porque le quería decir lo mismo que le había dicho Froll, que... Ahora puedo demostrarte, Jaina. Se ha ido. Siento haber estado escuchando a escondidas, señor, pero... Precisamente he aprendido a contar con tu naturaleza curiosa, niña. Ese loco insensato está convencido de que el mundo está a punto de acabarse. Y así fue, pero bueno. No hay que espoliar. Porque usted puede matar. He oído rumores de una plaga que se extiende por las tierras del norte. ¿Realmente piensas que la plaga es de naturaleza mágica? Es muy probable. Por eso necesito que vayas allí e investigues el asunto. Ahí está, los de los fondos son elfos. He dispuesto que te ayude un enviado especial. Sí, señor. Haré todo lo que pueda. Sé que lo hará, niña. Hasta la vista. Los de los fondos siempre fueron bastante mágicos. Capítulo 3. Los estragos de la plaga. Estragos después, en Alterac, Arthas y sus hombres esperan cerca de una encrucijada en la carretera del Rey. Príncipe Arthas. Llevamos horas esperando. ¿Seguro que su amiga va a venir? Estoy seguro. Jaina suele llegar con algo de retraso. ¿Suena retrasada? Debemos ayudarla. Deja tranquila tu espada, capitán. Sabe cuidarse solita. Puto. Caballeros, os presento a la señorita Jaina Proudmoore, un agente especial del Kirin Tor y una de las hechiceras de mayor talento de la Tierra. Parece que no has perdido tu toque. Me alegro de volver a verte, Jaina. Yo también, Arthas. Hace tiempo que no me escolta ningún príncipe a ninguna parte. Sí, así es. Bueno, supongo que habrá que ponerse en camino. El Rey de todo, eh. Nuestras fuentes creen que la plaga tuvo su origen en una región situada al norte. Deberíamos inspeccionar las aldeas de la carretera del Rey. Bueno. Eh... ¿Cómo es esto? El tema es que ahora tenemos que explorar el campamento. Arthas y Jaina de sobre el campamento. La luz es mi fuerza. Utilizan el volcador de Jaina. Yo me encargaré de eso. Príncipe Arthas, hay algo maligno en el puente que hay más adelante. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Yo me encargaré de eso. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Se asustó bastante. Suena interesante. Este boludo, ¿te hablo ahora? Milord, un grupo de desgraciados ha destruido el puente desde la otra orilla del río. Hay otra forma de cruzar y llegar hasta la aldea más cercana, pero ya no es tan segura como antes. Bueno, con un retraso tecnológico debe haber tenido la época medial en ese momento. Un plan sólido. ¿Tenía la época medial en ese momento? Claro. Por el honor. Claro. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Por el honor. No tendríamos que ir por acá porque otro camino no hay, ¿no? Acabad con todos. Bandidos, ¡corred! No, están haciendo pijas. Saquead la aldea. ¡Salvadnos! Puedo ser de ayuda. Que deseáis. Por aquí intentamos pensar. No es necesario hacer una referencia. Por el honor. Es curioso. Puedo ser de ayuda. Bien, ya. No lastimos nada. Vamos a estar así todo el día y no. No es necesario hacer una referencia. ¿Qué haces ahí, boludo? Dale, dale. Hay que terminar cerrando. Un plan sólido. Sigamos. Claro. Milord. Cerca de aquí hay una antigua ermita con una fuente sagrada. Las leyendas cuentan que sus aguas sagradas pueden devolver la salud y curar heridas graves. Podría sernos muy útil. Por supuesto. Ah, muchas gracias. Tengo una recompensa para ti. Por supuesto. Por el honor. Poción de gran curación. Por mi padre, el rey. Cura 500 puntos de impacto. Estos son los puntos de impacto. Por mi padre, el rey. Defender. Requiere defensa. Activa. La luz es mi fuerza. Hasta que es perforado. Por supuesto. Estúpido bellaco. Cazador de los Murlocs. Tiene una gas de gana a la perógena. Hay un peligro en que puedo ser. La luz es mi fuerza. Por el honor. Tanto va a tardar. Siguilo, si o si debemos venir para acá. No tienes remedio. Fuente de salud. Encontrada la fuerza. Lucho por la guerra. Si o si debemos venir para acá, porque es otra forma de cruzar el río. No hay ¿no? Es curioso. No es necesario hacer una reverencia. Por acá Un plan sólido Acá cruzamos, ¿no? Por supuesto Pícaro Ay, es un pícaro ¿Qué necesita? Siente mi cólera Un plan sólido ¿Puedo ser diagnóstico? No es necesario hacer una referencia Voy a ayudar a este y voy a retroceder un ratito Para que le dé el elemental ¡Vol ataque! No le da este, no le da el elemental No es necesario hacer una referencia No soltó nada Un plan sólido Ah, está acá la fuente No, pero no está tan real lejos Está en el otro lado del mapa Afianzad vuestros escudos y defendeos Sus flechas no nos atrevesarán Esqueletos Matadlos a todos de inmediato ¿Cuál es el plan? No es necesario hacer una referencia No es necesario hacer una referencia ¿Qué necesita? La luz es mi forma ¡No! Es curioso Odio recurrir a la violencia Hay algún peligro Jodeme que murieron los dos ¿Qué criaturas eran esas, sargento? Muertos vivientes, mi lord La aldea entera se ha vuelto loca Hicimos lo posible para defender a los habitantes, pero... Llegaremos hasta el fondo del asunto Tres más, no es nada Un plan sólido Una comparación de que no tengo otro soldado Claro Por el honor Por supuesto Por el honor No sé si hay una persona Si no le gusta quemaran los soldados Harta de utilidad Y menos cuando no lo tenéis de repuesto Un plan sólido De repuesto, bueno, distinto Que deseáis No es necesario hacer una referencia Supuestamente le pueden soltar a esto Supuestamente le pueden soltar a esto Por supuesto Si, mi señor ¿Cuál es el plan? Lucho por la luz La luz es mi fuerza ¿Hay algún peligro? ¿Hay algún peligro? Un plan sólido Por supuesto Por el honor Por supuesto Igual si Nosotros llegamos Completamos una Una misión Misional Pero aquí están O sea, no ganan nada No ganan nada Todo hombre que beba de estas aguas Bendecidas por la luz Será curado Bendecidas por la luz Lucha por la luz Lucha por la luz Lucha por la luz Esa luz que... Desagrado La luz es mi fuerza Allá voy Sí Si, mi señor Hay algún peligro Proposión una armadura de señal a las señorías enemigas Por ordenes No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una... Es como si la tierra que rodea a ese granero estuviera muriendo ¿La plaga podría contagiarse al grano? Esperemos que no Esos embalajes llevan el sello de Andorhal El centro de distribución de los condados del norte Si este grano puede extender la plaga No habrá manera de saber cuántos pueblos pueden ser infectados Claro, pero para nada, ¿viste? La luz es una fuerza No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia Está quemando Y hay grano infectado Y yo lo sospecharía un poco No hace nada Por supuesto ¡Ataca con nuestras fuerzas! Claro Por tu base, el rey ¿Para quién tendríamos peces? ¿Qué necesitas? La luz es una fuerza Casi No es necesario hacer una reverencia ¡Ah! Ah, hay algún pe... Ah, hay algún pe... ¡Ok, por supuesto...! Por mi madre, el rey. Bueno, bien. Dentro de todo. Allá voy. Pensaba que se nos murió uno. Si, mi señor. Si no, se te murió uno. No pasa nada. No pasa nada. No debemos romper nada. Bien. ¿Qué habrá pasado? No pasa nada. Allá voy. Bien. No sé. Claro. Compatir y... Te quedan me gustando. Ah, gracias vieja. Saludos. Saludos a ser tu. Los verdotes de Keltalas. Hemos venido a curar la tierra de esta extraña maldición. Como siempre, la generosidad de los elfos es bienvenida. Deberíais saber que hay un granero al otro lado de esta aldea. Es posible que esta infestación maligna se manifieste allí también. Con el honor. Claro. Y así fue. A ver. Pero como que se despedaza como si fuera el tío animal en la minción de muerte. No es necesario hacer... Es igual a la de los... Me siento real. ...esqueletos con espada. ¿Qué ni cago? ¿Contra qué demonios están disparando tus hombres? Ah, estamos acribillando a estos malditos esqueletos, señor. Toda esta condenada aldea está llena de ellos. Bueno, necesito vuestra ayuda. Tenemos que destruir un granero en el otro extremo de la aldea. Vamos a pelear. Lo comprobaré. ¡Hola! Chúpate. Hay algún peligro. Chúpate la. ¿Sí, amigo mío? Lucho por la luz. Matar a todos. Claro. Danos un objetivo. Bueno, bastante bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. No es necesario hacer una reverencia. A ver, espere el zoom. Bueno, ahí está. Volvimos a ver. Fijé por qué se habían bajado un poco los fraps. Vamos a regresar acá. Por ahí encuentro algunos soldados que... No sé, la verdad. Yo digo. Podría encontrar algunos soldados. Claro. Paso. Hemos sido descubiertos, hermanos. Escapad y continuad la operación. Siento no tener tiempo para charlar un rato. Tú, el deber, me llamo. Claro. Es chico, amigo. Esa criatura parece estar hecha de cuerpos diferentes. Es chico, amigo. Mejor la estudiamos después de haberla matado. ¿Te parece? En plan. Yo me encargaré de eso. Apa. Tienen las putas. Por el honor. Siente mi correa. No es necesario hacer una remerencia. La luz es mi fuerza. Entonces... Matamos. Listo. Por supuesto. Claro. En vez de matarla... ¿Qué pasa si aún parla? Creo que acá no hay nada. Claro. Por si las dudamos, vamos a ir a revisar. Sí, mi señor. Bien. Sí, mi señor. Bueno, ahí va. Bien. Claro. Inteligencia. Sí, mi señor. Bueno, yo no... Este no lo tendría que haber agarrado. Déjelo a la... La tío. La chupia que te gusta. Bueno, vamos a ganar. Y vamos a matar a la chupia. Un plan sólido. Pero va a estar demasiado demasiado. ¿Para qué intentamos pensar? Ah, qué duro. Ah, adelante temprano. No es necesario hacer una remerencia. Más o menos. Claro. No sé. No te voy a decir la hora. Pero adelante hace 12 horas. Estoy cansado. Por supuesto. Matamos a este. Al... Al... La luz es mi fuerza. No es necesario hacer una remerencia. ¿Qué necesitas? Dice... 50% de daño a los ataques que no se reflejan cuando están tirados a los movimientos a un 30% de los que no. La luz es mi fuerza. Granero. Misión principal completada. Lucho por la luz. Ah, bueno. No. ¿Qué era eso? ¿Y quién era el mago vestido de negro? Creo que el hombre vestido de negro era un nigromante. Es evidente que él y sus lacayos son los responsables de esta plaga. Bueno, estoy casi seguro de que en Andorhal lo encontraremos a él y las respuestas que buscamos. El futuro mediante fantasmas, por ejemplo. Brujo oscuro. Magia oscura casi. Ponele, ¿no? Los hosteles muertos. El culto de los malditos. Tenemos aquí el campamento base. Con todos esos hectáreos rondando por los alrededores, preferiría no adentrarme allí sin refuerzos. No podría estar más de acuerdo contigo. Ay, gracias. No, 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 no. Podrían apurarse pues ya, ¿no viejo? La luz es mi fuerza. Por el honor. ¿Aca venimos? Por supuesto. ¡En vos ha llegado la justicia! Es curioso. No es necesario hacer una reverencia. Salteador no es salteador. Salteador, alguien que asalta, ¿no? No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. No te dropeas nada a poción de managüey. Por una poción de managüey. Por aquí intentamos pensar. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Carpa. Edificio terminado. Carpa Diem. ¿Que es eso? Aumenta tu capacidad de extracción de oro explotando una mira de oro recién descubierta. Si mi señor. Si mi señor. Ay no se. Tengo que crear un par de casas. Si no. Por el honor. Yo creo casas. No sé lo que pasa. Fija. ¿Cuál es el plan? No puede crear más soldados. Ya tiene una patita de pollo lo que no entiendo es la lógica. Patita de pollo significa. Comida. Y la comida es la capacidad de unidades. Eso no era yo Vampire no era así. Comida de la comida. Una comida básica que tiene que tener. Comprar soldados. Muy bien. Creamos un par. Todos acá. Y después creamos dos. Para que el corte en arrupedal. Venimos de acá ¿no? Lógicamente. Técnicamente la historia dice que venimos de ahí. Bueno. Otro bajor. No es necesario hacer una reverencia. Con tres por ahora es suficiente. Pero con las casas. Vamos a poner control uno para. Por el honor. Por supuesto. Por el honor. Por supuesto. Otro bajor. Edificio terminado. Más trabajo. ¿Viste que oro de madera? Porque el oro una vez que ya consigues suficiente oro. No lo gastas demasiado. Pero la madera. La madera. Es indispensable. Por mi padre. El rey. No sé si es tan así. Como decir. Pero el oro es importante. Pero la verdad. No tiene demasiado. Después conseguís millones de oro. ¿Sí? Amigo mío. Deciste que voy a morir. ¿Hay algún peligro? Un plan solo. Por supuesto. Por supuesto. No lo gastas. ¿Entendés? Como que te ocupas paz. Por supuesto. No puedes tener los dos. Los campesinos. Haciendo esas boludezas. Por el honor. Por supuesto. Tiene una ballesta. Un plan sólido. Por el honor. Parece furtivo ¿no? Claro. Porque tiene una ballesta. Por el honor. Claro. Por supuesto. Por mi padre. El rey. Tanto a las armas. ¿Cuántos dañan? Creo que las flechas. Dañan más. De lo que dañan. Listo. Si mi señor. Lucho por la luz. La luz es mujer. Bueno. Volvamos. En el campamento. Si mi lord. Viste. Ya. Mira todo el oro. Si. Más trabajo. Bueno. Creamos. Un altar de reyes acá. Entonces allá voy. Tienen que vuelven los machines. A ver. Misiones. Explorar. Andorhal. ¿Qué es Andorhal? Ah. El pueblo. Quedamos. Eh. La actualización. Para que los soldados. Se puedan defender. Viste. Que le saca como un 30% de. De daño. Uno. No. ¿Hay alguien aquí? Es curioso. No es necesario hacer una reverencia. No tienes remedio. ¿Qué necesitas? No. ¿Por aquí me dejamos pesas? Murio uno. Acá no le dañan nada eso Le dañan como un normal Tiene más armadura encima Sí, mira Parece que me ando con la milicia Que es más poderosa que un soldado raso Acá murió Armadura tiene más Creo que es más rápido Me parece también la milicia por ser milicia Bueno, suerte Bueno, vamos a crear un poco más Uno, dos, tres más Edificio terminado Bueno Ahora Creo que terminó esta mierda Listo para la acción Creamos otra casita más acá Creamos una casita No es necesario hacer una represión Sientes soldados o mínimamente uno solo la cantidad Un plan sólido Por el honor Claro Listo para la acción Por mi padre El rey Creo que ahora si me ocurre Creo que es lo mismo que pelear con nada Ah, que bien Falta el otro, ¿no? Edificio terminado Listo para la acción Lucho por la luz Por el honor ¿Qué? El curandero se quedó como olvidando ya, ¿no? Bien Acá Sí, amigo mío Sí, milón No es necesario hacer una reverencia Lo que tiene este juego es que vos creás Creás muchos campesinos y le copas un espacio Porque también es uno de comida Pero después a la larga Como que te va quedando sin ¿Puedo trabajar? Sin unidades Soledad para estar carentes Edificio terminado ¿Más trabajo? Bien Con esto tenemos que crear una cerradera ¿Qué es eso? Acá Acá ¿Dónde? Acá No va a durar mucho Sí, mis amigos Ya voy Puedo ser de ayuda No es necesario hacer una reverencia Vamos a pelearnos un rato Es curioso Miro un montón Sí, míro Sí, mi señor ¿Qué necesitas? Di la palabra Puedo ser de ayuda No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia La luz es sin fuerza Por supuesto Bueno Murió uno Bien Ahora, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que crear? ¿Qué es eso? Una herrería para crear las... A... ¿Entonces hallado? Vamos a peciar más Nosotros vamos a hacer arriba, ¿no? Bien Acá está... Según veo, está el campamento Allá voy De los muertos vivientes Bien Claro Acá están acá Sí, mi señor Allá voy Bien Por acá Están los... Murloc, ¿no? No tienes remedio Estadón nocturno Nocturno Murloc La luz es mi fuerza Lucho por la luz Hola Yo no te he dado cuenta de mandarlo ¿Hay algún peligro? Hola No necesito nada La luz es mi fuerza Siendo maná Claro Siendo maná Vamos a descubrirlo Bien Bien Creo que sí Teste Chicos Pegan, eh Un plan sóbido Chhhh ¿Para qué intentamos pensar? ¿Hay algún peligro? Claro A ver, ¿qué es esto? Eh, Mercado Globin Puedes comprar objetos al Mercado Globin Haciendo... ¿Qué creo negre? Negación Disipa todos los efectos mágicos de la zona seleccionada Sí, mi Lord Y esto supongo que sería bueno, ¿no? ¿Más trabajo? Podemos crear un par de torres acá, ¿no? Sí, mi señor Para defender No es necesario hacer una reverencia ¿Qué más hay por acá? Un plan sólido O sea, ya sabemos que están... Allá, ¿no? Claro Acá son pechos Y ya sabemos que estamos acá O sea, ¿qué tenemos que hacer? O sea, sabemos que por acá no podemos ir Por el honor Por supuesto Por acá podemos ir Por acá podemos ir Por acá, no, tampoco Esa es la torre de los humanos Dorhal Aquí está el azote Claro Edificio terminado Por supuesto Bien, o sea, yo creo esto Porque eso dice que son inmunes a la magia Por supuesto Dice que son inmunes a la magia, ¿no? No es necesario hacer una reverencia ¿Cuál es el plan? No es necesario hacer una reverencia Ya lo dije Tres veces Sí, mi señor Si yo creo Este elemental de agua Que es mágico, ¿no? ¿Le hará daño? Creo que lo voy a dar intentado Lo probador Suena interesante Lo comprobaré Suena bien Sí, voy a tejer Suena interesante No sé, ya podemos volar A ver, ¿qué hay? Lo comprobaré ¿Qué? La torre Tenemos cuatro y dos de estos Che, caminá un poquito lento, mira Voz o la lenteja, acá Profesión de regeneración Necesita un poco Actualización completada Recorre Vuelvan Hay que buler Vuelvan Ah, no pasa nada Un par de bul ¡No! Uh, la... ¿Se le necesita más ¿Sí? ¿Los? No te vas a la ninguna Boludez, ¿eh? ¿Qué? ¿Los? No caí nada Voz o no 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 Mejor Ustedes se van ¿Estás lo que pasa? ¿Entonces hallamos? ¿Estás lo que pasa? ¿Estás lo que pasa si no se van? Es curioso No es necesario hacer una reverencia Sí, está Porque si se llegan a morir Y no me alcanza la plata No tengo... No pierdo, creo Porque no tengo para conseguir Ni campesinos Cerrado y cargado ¿Cuándo? No ven Re cara Kiko está andando No es necesario hacer una reverencia Por el honor Como uno está a 75 Pero acá no Encima hicieron pelota a la torre Bueno, vamos a ver Ahora tengo que empezar todo a vuelta acá Se necesita más oro Se necesita más oro Se necesita más oro Se necesita más oro ¿Cuánto tenemos? ¿Qué necesitas? Cuatro ¿Qué necesitas? Tres de estos Murieron dos La luz es mi fuerza Evidentemente Así que tenemos que crear Dos más Y serían seis Y creo uno más Después Con la colección De la baluarte ¿Qué? Yo puedo crear Un santiago arcano Donde entrena Hechiceros y sacerdotes Y un par de boletes más Y un tanque de vapor Autogiros Y equipo de morteros ¿Qué es un autogiro? Equipo de morteros O sea Esto es un equipo de morteros Acá lo dice ¿No? Con esto no sé Si podemos poder Usar sufición Para atacar Porque creo que Necesitamos más Morteos Para poder ir Destruyendo los fiches Pero vamos a intentar La luz es mi fuerza ¿Cuál es el tiempo? Perdemos No pasa nada Es curioso Lucho por la luz ¿Dónde quieres Que nos pongamos? Órdenes Uh Esto es hardcore No, no, no No, no No, no No, no Volve 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 ¿Qué necesitas? Puedo ser de ayuda Suena interesante ¿Otro bajar? No es necesario Hacer una reverencia Claro ¿Cuál es el plan? ¿Qué te preocupa? Tsss La luz es mi fuerza No, no, no Que te vienen todos No sé si tú estás Por el honor Ha llegado la justicia ¿Otro bajar? Claro Di la palabra Sí Bueno, si menos Estoy siendo más protegido ¿Cuál es el plan? Ah, no Te vienen todos Bueno Baja No No Ay, no Sí, señor Eso difícil Porque es tan difícil Lucho por la luz Bueno No, no, no No malgaste Dios Listo para la acción Y la palabra Dejádmelos a mí No es necesario No es necesario Hacer una grabación Baja, baja 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 Ahí ten Bueno Zafamos esta Pero se ve que sí Vamos a necesitar Construir un taller Para construir Uno más de nosotros Hola Lucho por la luz ¿Tenéis un objetivo? Órdenes Listo para la acción La luz es mi fuerza Claro Di la palabra Sí, mi señor Bueno Allá voy Bien Allá voy Sí, mi lo Más trabajo Bien Bueno, ahora teníamos bastante Con esto Listo para la acción Con esto Ahí empezamos Y tiene como una defensa extra Que dice No sé cuánto dice Aumenta Creo que en uno Creo que esto Cuando termine esta Vamos a dar cuenta Ahora ya No me voy a ver Edificio terminado ¿Qué es eso? La torre ¿Cuánto sale cada torre? Nada Sí, mi señor No es necesario Hacer una reverencia Pero hay que No me arrepiento de nada Bien, ahora Con esto Le van a atacar Me perdí todos los soldados La recancada Madre Bueno Empecemos Desde el inicio Porque ahora tengo que ser todo de vuelta Edificio terminado Mejor tener torres Mejor que nada Entonces allá voy No es necesario Hacer una reverencia Investigación finalizada No van a ir así No van a Investigación finalizada Tenemos que entregar Este El Bueno Entregar Órdenes Cuatro Vamos a crear Ninguno Porque no se puede Este está como De observación No más Porque mira el piso No sé cuánto vamos No sé No lo voy a poder terminar Actualización Completada Así que Mirá, mirá Lo voy a guardar Guardar Campaña Ahí está Lo voy a dejar en campaña Porque Estamos tardando mucho En terminar Ya para la próxima La terminamos Terminamos Esta Y tendré que jugar No sé La siguiente Ganarla Y la siguiente Ganarla Para más o menos Estar para ello Así que Una hora próxima Suscribite Lo mismo que digo siempre Así que Para qué te lo voy a repetir Ya vamos como 80 videos Estoy al pedo Así que Bye Bye